Veracruz, durante la madrugada de este lunes 18 de junio, el ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel N., quien estuvo en funciones mientras Javier Duarte era gobernador fue ingresado al penal de Pacho Viejo, luego de que horas antes fuera detenido en Ciudad de México. A través de vídeos fue que se dio a conocer que el ex fiscal ya se encontraba siendo ingresado al penal. Fue alrededor de las 2 y 30 horas, que el ex fiscal Javier Duarte, fue ingresado al penal Pacho Viejo, por su posible participación en delito de desaparición forzada. Específicamente por su probable participación en el caso en el que 13 personas fueron desparecidas, encontradas y vueltas a ocultar. Entre los cadáveres, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que fue desaparecido forzosamente cuando había terminado de aplicar el examen de control y confianza. Cabe recordar, como ya lo señaló el gobernador durante la mañana de este lunes, que el monto asignado a entregarse como recompensa, 5 millones de pesos, a quien o quienes ofrecieran información que llevará a su captura, será canalizado a la Comisión Local de Búsqueda de Desaparecidos. En esta nota, Veracruz Penal Pacho Viejo exfiscal Luis Ángel detiene en cárcel Javier Duarte.